Son las ocho menos cuarto, me tengo que levantar Lavar y vestir a los niños y preparar las tostadas Que a gusto, ay, me quedaba en la cama todo el día Otra vez el mismo rollo, todos los días lo mismo que fatigada Y es que no puedo con mi cuerpo, ay, no tengo ganas de nada Necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar Y es que estoy mala, 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 mala de acostarme Y es que estoy mala, 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 mala de acostarme Los aventó mis vecinas por las paradas Y se enteran que me acuesto, que me acuesto con mi mano Pero los muelles no suenan Ay, pero los muelles del somie Ay, no suenan Y es lo que le digo a él Y no se quiere enterar Que estando mala, estando mala, no se tiene cuerpo pa' nada Que a gusto, ay, me quedaba en la cama todo el día Otra vez el mismo rollo, todos los días lo mismo que fatigada Y es que no puedo con mi cuerpo, ay, no tengo ganas de nada Ay, necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar Ay, necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar Y es que estoy mala, 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 mala de acostarme Ay, necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar Y es que estoy mala, muy mala, que me duele la boca de decirlo Que estoy mala, que estoy mala de acostarme Y es que estoy mala, muy mala, 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 pero mala, 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 mala de acostarme Y es que estoy mala, muy mala, 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 mala de acostarme Y es que estoy mala, muy mala, mala, pero mala, mala, mala de acostarme Ay, necesito una pastilla pa' ponerme a funcionar Y es que estoy mala, muy mala, 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 pero mala, 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 mala de acostarme Gracias. 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 Gracias.